No, no sé qué quieren de mí, ni lo que me va a hacer, que están tramando. Vi por qué me miran así, demasiado para mí, me están llamando. Vienen a humillarme, descalificarme, vienen todos juntos, eso sí que tiene arte. Todo el mundo está en contra mía, han venido a hablar o hacerme compañía. Porque todo el mundo está, todo el mundo está, todo el mundo. En contra de mí, y en contra mía está. En contra de mí, y en contra mía está. Ven, no te separes de mí, ten cuidado, allí están llegando. Hoy sé, que no vienen a por ti, te da tiempo así, que ve y cámbiate de bando. Dime algo más fuerte, como en aquel día, en que me engañaste. Todo el mundo está en contra mía, han venido a hablar o hacerme compañía. Porque todo el mundo está, todo el mundo está. Todo el mundo está en contra de mí, y en contra mía está. En contra de mí, y en contra mía, voy a revelarme, uno de estos días, para ver sus caras. No te enfades, no te enfades, no te enfades, vida mía. Todo el mundo está, en contra mía. Han venido a hablar o hacerme compañía. Porque todo el mundo está, todo el mundo está. Todo el mundo está en contra de mí, y en contra mía está. En contra de mí, y en contra mía está.